Cuba Información El periodista Manuel Durán ha pasado un año y 100 días en una prisión, pero como no ha sido en Cuba, sino en Estados Unidos, donde fue arrestado mientras cubría una protesta contra la detención de inmigrantes, solo lo leemos en la prensa alternativa. Hay decenas de notas sobre las penurias y la escasez de alimentos en Cuba, que apuntan a que allí el modelo económico no funciona. Pero los escasos medios que hablan de la desnutrición en Honduras, que afecta al 77% de niños y niñas, según UNICEF, no hacen la menor crítica a su modelo de libre mercado, supuesta solución a los problemas de Cuba, país, por cierto, con desnutrición infantil cero. En Washington, una pareja de ancianos se suicida por no poder pagar sus gastos médicos. No es una simple noticia de sucesos. Es la realidad de un país donde cada año 530.000 familias se declaran en bancarrota por las facturas médicas. Un drama, por cierto, imposible de ubicar en Cuba, cuyo sistema universal de salud ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud en varias ocasiones como un ejemplo mundial a seguir. Nos dice el país que el actual jefe del ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles, que estaría implicado en al menos 283 ejecuciones extrajudiciales, realizadas durante la presidencia de Álvaro Uribe, quien sigue siendo el jefe político del actual presidente Iván Duque. No leemos, sin embargo, condena alguna al gobierno, al régimen colombiano. Pero, ¿verdad que cambiaría la intensidad informativa del caso de ocurrir en Venezuela? En julio, más de 150 migrantes morían en Libia en el naufragio más mortífero del año en el Mediterráneo, según el mundo. Este diario atacaba a los señores de la guerra por maltratar a los migrantes e internarlos en centros infrahumanos. Qué curioso, porque el mundo fue uno de los tantos órganos de la propaganda contra Gadafi de estos señores de la guerra, que convirtieron el país con mayor desarrollo social de África en un estado casi medieval. Colombia produce el 70% de la cocaína mundial, siendo Estados Unidos el mayor consumidor. Pero la prensa corporativa nos asegura que el narcoestado es Venezuela. En junio, era detenido en Sevilla con 39 kilos de cocaína un militar de la comitiva del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Fue apenas noticia de un día. Pero, ¿se imaginan que el militar hubiera sido venezolano? Porque Venezuela sigue siendo tema informativo diario. Una dictadura nos dicen un tanto extraña. Porque en 20 años el chavismo ha convocado 25 procesos electorales, 6 presidenciales, 4 parlamentarios, 5 regionales, 5 municipales, 2 constituyentes y 3 referendos. Un país en crisis humanitaria. Nos aseguran, curioso, porque Naciones Unidas Habitat ha reconocido a Caracas como líder en el derecho a la vivienda para su ciudadanía. Tras haber construido en 8 años 2.800.000 viviendas sociales. Una noticia que no leeremos en ningún medio corporativo. ¿Por qué será?